Cuando apenas era pequeñito mi mamá me decía Mira hijito, un amor tienes que encontrar No, no la busques, dijo muy bonito Ya pasó del tiempo, feliz Busca amor, solamente amor Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería Me miró y luego se sorrió No, no la busques, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo, feliz Busca amor, solamente amor Un amor tienes que encontrar No, no la busques, dijo muy bonito Ya pasó del tiempo, feliz Busca amor, solamente amor Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería Me miró y luego se sorrió No, no la busques, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo, feliz Busca amor, solamente amor Me miró y luego ¡Gracias!